La violencia contra las mujeres es un tema que perjudica a toda la sociedad, por lo que el Estado tiene la obligación de erradicarlo desde la educación inicial, dijo María Teresa Blandón, defensora de mujeres. La violencia contra las mujeres es un problema de toda la sociedad y el Estado tiene el deber de prevenir, pero en realidad no conocemos de ninguna estrategia de prevención. En muchos casos la educación pública, a todos los niveles, sigue siendo una educación muy sexista. Entonces hay en los centros escolares problemas que tienen como el mismo acoso sexual. Es decir, cada día sabemos de profesores o de compañeros de trabajo o incluso de compañeros de estudio que acosan a las chavalas. Conocemos que dentro de las universidades han habido incluso, se han cometido violaciones contra chavalas, por ejemplo, que están en los recintos, que vienen del interior del país y que se quedan en los recintos porque no tienen otra alternativa. Y no hay dentro de los colegios, ningún protocolo, dentro de los colegios públicos, ningún protocolo para prevenir la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas y para que eso pueda llegar en los casos que corresponde, digamos, a las instancias judiciales. Blandón además agregó que se necesitan políticas de prevención desde todos los organismos para avanzar en este tema. Entonces no es la cartilla, la cartilla es un recurso mínimo. Lo que necesitamos son políticas de prevención y ahí tienen que intervenir todos los actores estatales. Bueno, porque desde la sociedad civil, desde las organizaciones de mujeres, a pesar de la exclusión y eso, nosotras hemos venido haciendo nuestro trabajo, pero realmente no hemos logrado, no hemos avanzado. Más bien hemos retrocedido en lo que tendría que hacer incluyendo al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Familia, al propio Ministerio de la Mujer, para que realmente actúen de una manera sinérgica en la prevención de la violencia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.